Que se quede el infinito sin estrellas O que pierda el archo mar y su inmensidad Pero el negro de tus ojos que no muera Y el calera de tus pies se quede igual Si perdiera el arco iris su belleza Y la flor de su perfume y su color No sería tan inmensa mi tristeza Como aquella de quedarme sin tu amor Me importas tú Y tú, y tú, y solamente tú Y tú, y tú, y tú, y tú Me importas tú Y tú, y tú, y nadie más que tú Ojos negros, piel canela Que me llegan a desesperar Me importas tú, y tú, y tú, y solamente tú, y tú, y tú, y tú Me importas tú, y tú, y tú, y nadie más que tú Me importas tú, y tú, y tú, y solamente tú, y tú, y tú, y tú Me importas tú, y tú, y tú, y nadie más que tú Ojos negros, piel canela, que me llegan a desesperar Me importas tú, y tú, y tú, y solamente tú, y tú, y tú, y tú, y tú Me importas tú, y tú, y tú, y nadie más que tú Y nadie más que tú Y nadie más que tú Gracias.